Hola Youtubers, Metal Mr. Forever os desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y aprovecho también para enviar un saludo a todos mis suscriptores y un saludo especial a Christian, a Snake, a Mary, que confían en mis explicaciones y que a menudo me envían algún comentario. En agradecimiento también hago esta mención a ellos y al resto de mis suscriptores también. Pues nada amigos, simplemente era esto, haceros una felicitación y despedirme hasta el próximo año en donde enviaré algunos tutoriales interesantes que como siempre espero que os sean de utilidad. Nada, feliz año a todos y feliz Navidad. ¡Adiós!